Porque yo pensaba que era la ciudad de Batman, pero no, es solo una canción de Yostra Pero esta no es, esta se llama igual, pero es otra Para las autoridades Pero esta no es, esta se llama igual, pero es otra La pared me resumiendo Soy un hijo de extensión Y yo le enviaré el trombolismo Porque la animación Y una mujer va a ser así Más presión para que volar No me canso sin vivir Soy un hijo de extensión 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 Y yo le enviaré el trombolismo Soy un hijo de extensión Soy un hijo de extensión Y yo le enviaré el trombolismo Y una mujer va a ser así Y una mujer va a ser así Y una mujer va a ser así Más presión para que volar No me canso sin vivir Xenofobia Toda mi historia Xenofobia Solo historia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!